Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Dretek TV. Hoy haremos la prueba de PUBG en el Poco M3. Es el de 64 GB de memoria ROM con 3 GB de memoria RAM. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está, vamos a ver qué tal queda. Está descargando ya el paquete de gráficos, me parece que son, ¿no? Y vamos a esperar a que se descarguen. Ya te mostraré cómo está dentro del juego. Vamos a ver qué tal ese audio también, audio estéreo que tiene ese dispositivo. Entonces, ¡comenzamos! Y ya estamos dentro del juego y a la hora de empezar ya tenemos 11%. Vamos a ver rápidamente los ajustes que nos van a dar. En gráficos nos logra subir a equilibrado. HD no, se queda en equilibrado con tasa de gráficos media. Yo creo que lo dejamos en bajo y con alta, como ven. A ver qué tal se mantiene de suave la experiencia. Le podemos poner filtro, sí, vamos a poner el de película. Anti-aliasing, bastante bien ahí. Sombras, sombras no. Entonces vamos a aceptarlo justo así. Ok. Vamos a salirnos. Y vamos a empezar rápidamente una partida. Servidor. Norteamérica. ¿Es aquí? Sí, sí, es aquí, ¿no? Listo. Emparejando ya para jugar. Voy a ajustar un poquito aquí el ángulo. Ok. Vamos a esperar a que cargue. Y ya estamos en el lobby como tal del juego. Vamos a movernos. Ok. Por ahora se siente, se siente bien, ¿no? Y lo veo en la cámara, se ve bien. Los colores son un poquito más resaltados en el dispositivo como tal. Ya haré unos ajustes de color a la hora de editarlo, nada más para que resalten al nivel normal que están mientras estoy yo jugando aquí. No noto ningún tipo de lag. Eso sí, los gráficos de las nubes se ven terribles en la calidad baja. Pero vamos, yo creo que lo que vas a jugar va a ser de una manera optimizada, ¿no? Es decir, vas a creer que los cuadros estén bien, que no haya ningún retraso ahí. Versus de que se vea todo exageradamente bonito. Avancemos. Y desgraciadamente me viene en escuadrones. No me percaté de eso. Perdón a mi equipo que lo voy a hacer perder probablemente. Vamos a aventarnos luego para probar como tal el juego y no estar simplemente en el avión. Es probablemente la décima vez que hago algún tipo de prueba de juegos. No, no más. Vamos, es como la veinteava vez que hago alguna prueba de juegos. Y aún así me siento bastante, bastante mal a la hora de jugar y hablar juntos. Es algo que ha costado. Ha costado, no, no es fácil. Y de nuevo, yo creo que las personas que se dedican a hacer gameplays, no sé cómo la haces en serio para mantenerte concentrada en el juego y para también jugar de una manera que no sea aburrida a la vez que estar hablando con tu público, ¿no? Que estar hablando con tus suscriptores mientras juegas. Vamos, yo creo que es algo que no todos pueden hacer. Y es bastante, bastante fácil pensar. Oye, yo puedo hacer eso. Y créeme, ya que lo pruebas y dices, no, no es algo que en lo que yo pueda llegar a destacar de alguna manera. Así es bastante complejo jugar y hablar a la vez. Vamos a ver un arma nada más. ¿Para qué? Pues para probar todo aquí. Nos llevamos esto. Nos salimos, si se puede. Y vamos a intentar buscar algún enemigo. Otra cosa a mencionar es de que se mueve muy bien, ¿no? Los gráficos, repito, no están bonitos, no se ven tan bien como esperarías, pero pero los cuadros por segundo están bastante estables. Ahí hay un enemigo. Vamos a ver que también se mantiene. Aún disparando. Ok. Ok. También se mueve bastante, bastante bien, ¿no? O sea, no he notado ningún bajón de FPS ni nada. Incluso en el enfrentamiento, que por lo regular son los que le cuesta. Vamos a salirnos hacia acá. De nuevo, ¿no? Los gráficos, vamos, en bajo no es algo que se vean bien, pero tampoco es lo que estás buscando como tal, ¿no? Yo creo que estás buscando rendimiento y por eso es que los puse en calidad gráfica baja. ¿Cuánto tiempo vamos a jugar? Pues no sé, en verdad, no sé, en verdad. Yo voy a intentar jugar máximo unos 10 minutos, pero estoy viendo que aquí no hay ningún contador de tiempo, nada más que ese de ahí arriba de 3 minutos de la tormenta. No sé si ir con los compañeros, yo creo que sí, vamos a intentar reagruparnos por ahora. Déjame decirte que se ve bastante bien el juego. Vamos a intentar ver si se puede así. Creo que se puede así. La cosa es que no quiero desenfocar también tanto. Bastante estable. O sea, es un dispositivo con el Snapdragon 662. Tiene 4GB de memoria RAM y está manejando PUBG. En gráficos bajos, calidad de tasa de cuadros alta o tasa de cuadros alta. Y se maneja bien, ¿no? Se maneja bastante decente. Yo creo que es más que decente a la hora de jugarlo. Cualquier persona podría jugar esto sin ningún problema y disfrutarlo, ¿no? Mientras que Maya Lag, yo creo que poco a poco vas viendo y dándote cuenta que lo más importante es que el juego sea estable y que no dé bajones de FPS repentinos que te cuesten las partidas como tal o que tarden tanto en reaccionar a los muñecos o que de repente se corte. Y estamos al 10% de batería, entonces vamos a ver también cuánta batería se nos baja jugando en qué rato. Empezamos al 12, 11%, 11% digamos desde que empezamos. Voy a intentar regresar en 10 minutos para que sea más o menos parejo el tiempo de juego, aunque el tiempo de grabación ya se nos está pasando de 10 minutos, entonces tampoco quiero que sea tanto. Igual y al primer círculo cuando salen aproximadamente 5 o 7 minutos de estar jugando, ahí ya podemos ir, ok, vamos a cerrarlo aquí y hacemos más o menos un cálculo de cuánto tiempo sería lo que te duraría la batería jugando en esta calidad gráfica que es la más baja con la tasa de cuadros alta de nuevo. Vamos a avanzar un poco para acá. Y ya casi estamos con los compañeros, al parecer están ellos justo ahí. Esperamos si ellos se encuentran algún tipo de enemigos o algo que valga la pena. Vamos a ver si eso llama la atención de los demás y sí que lo hizo. Ok. Vamos para acá donde lo terminamos bloqueando al otro enemigo, claro. No entiendo por qué en PUBG cuando ya tienes a un jugador abajo y me ha pasado jugándolo, ¿no? No yo lo hago, pero he visto compañeros que ya está dicho jugador tirado en el piso y lo rematan con como 50 balas, digo, ¿para qué tanto, no? Guarda tu munición y igual le vas a ocupar después y te la acabas nada más por dispararle tanto a un enemigo. Vamos a ir para acá porque aquí se están agarrando balazos. Yo creo va a ser el último enfrentamiento como tal que hagamos antes de dejar ya por aquí la partida porque ya se extendió bastante, parece que son, parece que es el equipo, ¿no? Los compañeros los que están agarrando aquí. Ahí están en el enfrentamiento. De nuevo, no veo ningún detalle a la hora de la jugabilidad. Ok, ahí sé que hay alguien. Ok, pero ¿dónde más había, no? No. 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 Vamos para acá. Y yo creo que por aquí terminamos ya el gameplay. Ya en un vehículo vamos a ver también que tanto maneja esto Los cuadros rápidos y sin ningún problema los está pudiendo manejar Así que no le veo ningún detalle Si quieres el Poco M3 para jugar PUBG pues no te va a defraudar Obviamente viste los requisitos gráficos en cuanto están Eso lo sabemos de entrada, ¿no? Entonces no es que hay que decir Oye, es que solo lo corren gráficos bajos No esperes algo que no te va a dar un procesador Que no es un procesador de gama alta como tal, vamos, ¿no? No veo razón de hacer eso ¿Por qué? Porque repito, no es un procesador de gama alta Es un procesador de gama media bastante decente Que al menos te da el rendimiento bueno Para mantenerlo estable en la calidad gráfica que te deja ponerlo Los problemas con los equipos comienzan cuando ni siquiera te dejan O más bien cuando te dicen en bajo es lo que se puede Y ni en bajo lo corren bien Ahí es cuando tienes que decir Ok, este es un equipo que ni por lo que te ofrece lo está haciendo bien Hay que pensarlo antes de comprarlo Este, para lo que nos ofrece la calidad gráfica baja Lo veo sin ningún problema Lo veo bien, lo veo decente Entonces, todo bien de ese lado Vamos a ver si podemos ayudar a los compañeros Antes de terminar la partida Listo Listo Parece que los bajaron en vehículo O no, más bien están en medio de un tiroteo Esta persona abandonó al parecer Pero, ¿dónde están? Parece que ellos solos pudieron Entonces, es bastante bien de ese lado Así que, vamos a dejarle justo aquí Vamos a ver la batería Fueron aproximadamente 10 minutos de juego Y se nos bajó un 3% Más o menos, no, más o menos Es un cálculo no muy bien hecho Digamos entre 8 y 10 minutos Lo que quiere decir que nos daría Un aproximado de 300 minutos jugando PUBG Aproximadamente, ¿no? 10, 3% Son 33 veces 10, 330 Aproximadamente 300 minutos jugando Lo que, si haces cuenta Son 5 horas de juego Seguidas sin parar Aunque yo creo que te daría un poquito más Si bajas la tasa de cuadros Un nivel más Para que no consuma tanta RAM En ese sentido Es todo por ese video Bastante largo Perdón por eso Pero quiero darte una experiencia Más o menos de lo que es jugar Y ni siquiera es una partida como tal No, fue más o menos media partida Para que vieras tú Cómo se desempeña Cómo maneja todo esto Y por ahora Me gusta bastante Para juegos Este Poco M3 Es todo por este video Suscríbete si te gustó Si quieres ver más videos del Poco M3 Vienen en camino Aquí abajito hay un botón rojo Con la campanita Dale click Y activa las notificaciones Para que no te pierdas De esos videos aquí En Dertrick TV Es todo Y nos vemos muy pronto Con más videos En este canal Chau